Pero yo voy a hablar de esto, me voy a centrar un poquito en esto. Hay mucho miedo con el 4.0, mucho desconocimiento, miedo, incluso pánico, de que los robots nos van a quitar los puestos de trabajo, etcétera. Hay una aplicación incluso que yo alguna vez he utilizado que se llama willrobotstakemyjob.com, que si entráis seguramente os cogerá pánico porque ya os dirá que el porcentaje de robotización de muchos de nuestros trabajos es del 90% y que por tanto vamos a morir, vamos a morir igual, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero es sobre todo darle un poquito la vuelta a la tortilla, decir, bueno, esto en realidad es así, es verdad, se está robotizando, hay muchos, la electrónica, la robótica está avanzando mucho, pero, bueno, ¿por qué no la usamos nosotros en vez de los robots a nosotros? Vamos a darle un poco la vuelta a todo esto y de eso os quiero hablar. Con lo cual, ahora sí que pongo la presentación y vamos a empezar con un vídeo que me gustaría que lo veáis porque es un vídeo interesante de un futurista, es un futurista que se llama Jörg Leonhardt, alemán, y que es seguramente una de las personas para mí con mayor criterio que ha hablado sobre todo el tema de la inteligencia artificial, de lo que está llegando y sobre todo del lado humano de todo eso, porque aunque no lo creáis, hay un lado humano que está ahí detrás y yo creo que este vídeo, especialmente la parte final, lo explica muy bien. Por tanto, pinchamos vídeo. Si quieres, espera un poco porque voy a activar lo del audio. A ver si ahora sí va bien. Perdona, perdona, perdona la de su alimentación. Vale, ahora sí. No. 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 Hubo un tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo roza la excelencia, donde las aficiones alcanzan la perfección, solo queda un espacio para la innovación. Tú, ahora mismo, eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización, la movilidad, el crecimiento, la caída de intermediarios, la automatización y una larga lista donde la ciencia ficción pasa a ser de evidencia científica. Piensa en los vehículos autónomos, en ordenadores, que aprenden y piensa. La manera en que trabajaremos no será la misma. Las habilidades que necesitaremos serán radicalmente distintas. Ganar o perder será algo más rápido que nunca. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Gestionas el cambio o dejas que el cambio te gestione? La disrupción ya se da por supuesta, con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no vendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, puertos, granjas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados. Se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta al Big Data. El Internet de las cosas lo hace con la inteligencia artificial, que a su vez alimenta a la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada será considerada de un valor extremo. ¿Cómo? Rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro? Porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. ¿Cierto? Robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podrías ser, no solo con lo que es. Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos para alcanzar la perspicacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el porqué. El futuro trata de modelos de negocio holísticos, la oportunidad, residencia, líquidos, el aprender a tiempo real y no a largo plazo. No con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y duradero. Compraremos y nos gustarán cosas por la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará, es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por abrazar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Vivámoslo y lidéremoslo desde esa idea. Vale, perfecto. Muy bien. Voy a desechar. Permíteme para que me quede para alimentar. Voy, voy, voy. Ahora sí. ¿Perdonad? ¿Sí? Ahora sí, adelante, adelante. ¿Está activado el micro? Está activado. Vale, está activado. Bueno, pues, nada, el vídeo lo que quiere sobre todo es enseñar un poco que efectivamente estamos ante un mundo que es lo que llaman la cuarta revolución, que también se conoce como la revolución digital, pero sobre todo un mundo que lo que nos explica Giorgio León Hart, que creo que es muy interesante, es cuando dice todo lo que no sea automatizable o robotezable adquirirá una dimensión buenísima, increíble, que es toda la parte humana. Por tanto, y ahora paso un poco a la presentación, lo que comento aquí es que para lograr que la tecnología esté al servicio de las personas, también necesitamos personas que estén al servicio de la tecnología. Esto es algo más que importante. Pensemos que en todo este tema humano, si nosotros damos una vuelta a todo lo que ha pasado con las redes sociales, por ejemplo, fijémonos que cuando empezó Facebook empezó que tú podrías hacer una publicación con un like y ahora, en cambio, fijaros que hay emoticonos que muestran distintas emociones, es decir, que hasta incluso la robótica, hasta incluso los programas, hasta incluso las redes sociales, están intentando imitar lo que son las emociones humanas, ¿no? Porque no nos conformamos con un like solo, también nos gusta decir que estamos enfadados que estamos tristes o que estamos muy contentos. Por tanto, esto es algo que creo que lo estamos viendo cada día, ¿no? Se está humanizando incluso algo así como las redes sociales. Hay algunos perfiles que estoy viendo que me están sorprendiendo mucho. Por ejemplo, este es el señor Antonio Huertas, es el presidente o el CEO, si queréis, de la compañía Mafre, que es una, para los que estéis en el otro lado, creo que también Mafre está presente en América, pero por si acaso es una empresa del sector de seguros. Y esto lo encontré en su extracto de LinkedIn y me sorprendió por este enfoque un poco atípico en lo que podía ser un empresario tipo solamente de hace 10 años atrás, ¿no? Una persona que dice que cree firmemente en la empresa social, que defienda un sistema socioeconómico sostenible con respeto a los principios éticos, los derechos humanos, sociales y que contribuye al desarrollo de las comunidades donde opere. Después nos explica que es aficionado al ciclismo, ¿no? Cosa que tampoco hubiéramos visto posiblemente en un empresario de esta categoría hace solo algunos años. De manera que es verdad que nos estamos sofisticando, estamos en una era plenamente digital, pero al mismo tiempo se están recuperando las humanidades, se están recuperando sobre todo el tema de, ya no solo de explicar los valores, los valores no se explican sino que se transmiten, sino de esta transmisión de valores tan absolutamente sincera y honesta que hace que una persona como Antonio Huertas nos pueda parecer mucho más próximo de lo que nos podía parecer un directivo solo de unos años atrás. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, esta escritora, creo que la conocéis todas por su obra de Harry Potter, que es J.K. Rowling, y en un vídeo magnífico que tiene, que creo que es la clausura de un curso en la Universidad de Harvard, nos dice que debemos entender los beneficios del fracaso y el poder de la imaginación. Esto a lo mejor dicho así, suena bien, pero dicho, ante toda una graduación entera de Harvard, que están todos preparados para el éxito, pues la verdad que le echó muchísimo valor y sobre todo yo antes de entender un poco cuál es el lado humano que tiene también el éxito, que puede ser este del fracaso, y el aprender de ahí y aprender del poder de la imaginación. También Álvarez Payete, que es el nuevo, bueno, ya lleva unos cuantos años como CEO de Telefónica, y este es su perfil de Twitter. Este señor no tiene un superfil de Twitter, no sale con la corbata, etcétera, sino que sale, fijaros, en la fotografía, con una camiseta corriendo una maratón, no sabemos de dónde, en la foto de fondo, creo que no es Nueva York, pero en cualquier caso está claro que es una de las maratones que ha corrido este señor. Si entras además un poco en profundidad en su perfil de Twitter, verás que apuesta mucho por eventos de tipo social, por ayudar a las personas que lo necesitan, etcétera. O sea, es un perfil que no tiene mucho que ver con lo que era el directivo anterior. Con lo cual, es cierto, estamos en el mundo de la tecnología, estamos en el mundo de la robótica, pero al mismo tiempo cada vez eso está alimentando más los valores humanos. ¿Qué implica a nivel nuestro, a nivel de personal branding, esta revolución 4.0, este momento en el que estamos viviendo? Si es verdad que venimos de la revolución industrial hace mucho tiempo, estamos hablando del 1.0 que ya supuso la irrupción de internet, un formato más monólogo, el 2.0 que fue más el diálogo, y ahora pues esta interrupción de distintas disciplinas digitales, que ahora iremos hablando una por una de ellas, pero sobre todo de cuál es la aplicación, de qué partido le podemos sacar a las personas y sobre todo qué consecuencias puede tener en cuanto al personal branding. Primero, la tecnología debe estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de tecnología, pero si empezamos ya por temas, fijaros, vamos a hablar de Big Data, y concretamente en un ejemplo que me ha pasado a mí, que he visto muy recientemente en mi página web. Hace unos meses me di cuenta de que la mayor parte de usuarios de mi página web, de guillemrecolons.com, vienen de México y no de España, que es lo que se supondría que de donde deberían venir, ¿no? La tercera parte la ocupa Colombia, la cuarta Perú, Argentina, Estados Unidos, Chile, Ecuador, República Dominicana, Venezuela. El dato es importante porque no solo es que la primera fuente de usuarios sea México, sino que es más del doble, incluso, que la de mi propio país, que es España. Con lo cual, con estos datos, con este Big Data, yo una de las estrategias que debería hacer es dirigir un porfolio, un catálogo de productos a ese país, a México o a Colombia, Perú, etc., más que incluso a España, ¿no? Porque ahí es donde tengo la mayor parte de mi audiencia. Y además, esta audiencia, cuando luego la veo segmentada, pues tiene unas características que son muy afines al tipo de servicios que yo estoy ofreciendo. Por tanto, esta es una aplicación, Big Data, que creo que la tendríamos que usar precisamente para mejorar la manera en que nosotros ofrecemos un servicio para entender mejor quiénes son nuestros clientes, dónde están y cómo podemos realmente generar una propuesta de valor que llegue a ellos, ¿vale? La segunda sería el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, sí, es verdad que siempre has hablado de que si los robots estos de casa, etc., pero yo, por ejemplo, tengo un Apple Watch y, por ejemplo, este reloj me puede decir en un momento dado que quizá estoy teniendo un nivel de pulsaciones demasiado bajo o un aritmio o demasiado alto y esto me hace ir al médico. Por tanto, ya no estamos hablando solo de una tecnología que puede ser más cara, puede ser más bonita, puede ser más compleja. No, no, estamos hablando de mejorar nuestra calidad de vida. Lo mismo con las poblaciones que tienen que ver con seguridad, lo mismo, por ejemplo, pues con este automóvil que veis, que es un automóvil sin conducción. Claro, lo que siempre pensamos de un automóvil sin conducción es que va a quitar el puesto a muchas personas, pero yo también pienso que si yo fuera, no sé, un taxista o fuera chofer o lo que sea, lo que intentaría es ver si puedo participar en una empresa que tenga, yo qué sé, que tenga coches autónomos, ¿no? Es decir, hay que ver siempre el lado positivo de todo lo que tenemos. En otro aspecto que sería blockchain, todo el mundo tiene asimiladísimo la parte de la moneda, de la criptomoneda, pero hay muchas otras aplicaciones que son magníficas de blockchain, por ejemplo, pues el voto electrónico. Imaginaros el tiempo y el dinero que se puede llegar a ahorrar cuando nosotros podamos votar y hay algún país en América que lo está haciendo con cierto éxito y que se puede llegar a ahorrar. O, por ejemplo, algo que yo estoy haciendo hace mucho tiempo, que es pagar muchas veces desde mi propio teléfono sin la utilización de una tarjeta, con lo cual me estoy ahorrando, pues, sorpresas o problemas de seguridad derivados de que alguien, pues, pueda utilizar la tarjeta, saber mi nombre o saber sencillamente mi número de tarjeta, ¿no? Pues con esto te ahorras todo este problema. En cuanto a esto es tecnología, realmente al servicio, a nuestro servicio, ¿no? Y en Deep Learning, o lo que sería una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues, me gustó el otro día Joan Clotet, nuestro gran amigo Joan Clotet, me enseñó una aplicación que él tiene en su web, que es un bot. Ha creado un chatbot. Ahora os explicaré un poco para qué sirve, a ver si podemos entrar en él y navegar un poco ahí para ver cómo va. Tú entras ahí y entonces te dice, fíjate, ¿quieres conocerme? Y tú le dices, de acuerdo. Entonces, inmediatamente te aparece una pantalla y te dice, bueno, pues, ¿qué quieres saber de mí? Mi lado humanista digital, mi perfil de LinkedIn, mis tweets, mi cita del mes, mis fotos de Instagram, mi viaje hasta hoy. Y tú le dices, pues, no sé, mi cita del mes. Y abres y te da su cita de este mes. Además, yo diría que la ha cambiado, porque esta mañana era diferente, pero bueno, está muy bien. Es una cita de Steve Jobs. Y él, además, la comenta. Con lo cual, ya no solo es poner una cita, sino es un poco una reflexión en la que él nos invita un poco a verlo. Diréis, bueno, ¿y esto qué utilidad puede tener que yo tenga un chatbot en mi web? Pues, bueno, mientras tú estás durmiendo, puedes activar ese chatbot. Y si una persona del otro lado del Atlántico quiere saber cosas de una manera rápida sobre ti, ya sea, oye, pues, tu portfolio de servicios, un vídeo, tú puedes poner ahí un vídeo en el que expliques cómo funciona alguna de tus conferencias, charlas, productos o servicios. Es decir, tecnología a nuestro servicio. Mientras nosotros dormimos, alguien que somos nosotros puede estar explicando a una persona del otro lado, pues, cosas que nosotros podemos hacer por ahí, ¿no? Por tanto, veamos siempre la parte positiva de todo esto. Ahora voy a recuperar la presentación que está por aquí. Exacto, ahí está. Y luego está la parte de valores que nos hace único y nos diferencian de las máquinas y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Es verdad que hace poco se vio un presentador, no sé si lo visteis la noticia, una inteligencia artificial, se creó un presentador de noticias, creo que lo hicieron los chinos, que hablaba un inglés prácticamente perfecto y que además estaba incluso programado para que si la noticia tenía un carácter de color rojo o muy negativa o muy triste, pues, esta persona estuviera con un semblante más serio y si era otro tipo de noticia con un semblante más normal. Es decir, intentando imitar las emociones. Aquí lo que os tengo que decir es que, claro, los robots pueden imitar las emociones, pero no las tienen. Detrás de esa imitación hay una persona que los programa para que las imiten. Entonces, volviendo a esto, sí que es cierto que nosotros tenemos que entender que hay una serie de emociones, una serie de valores que son estrictamente humanos. La empatía, creatividad. La creatividad está repetida. Aquí creo que se refiere a la improvisación, la ética, la imaginación, la intuición, la emoción. Estos son valores que son nuestros. Y estos son los valores que, como podéis ver en los ejemplos que hemos puesto anteriores de esos directivos, los hacen más cercanos a nosotros, los hacen más humanos. Por tanto, 4.0 sí, pero pensar que lo humano cada vez va a tener más valor. Cuanto más avance la tecnología, más valor va a tener los rasgos puramente humanos. Esto aplicado en el mundo del trabajo, pues es muy sencillo. Es decir, si un agente de seguros, por ejemplo, en este momento, el 50% de su tiempo está dedicado a la tramitación de siniestros, que tenga muy en cuenta que la tramitación de siniestros podrá ser algo automatizable. Y aquí tiene dos opciones. O dedicarse 100% a la venta, que es precisamente lo que ocupa todo esto. Empatía, creatividad, ética, imaginación, intuición, etc. O ser él mismo quien diseñe un chatbot para que tramite el siniestro y dedicarse a otras cosas. Entonces, esto tiene una aplicación muy práctica. Hemos de entender aquello que los robots no pueden hacer, que es único nuestro y es lo que nos puede dar la mayor dimensión. Y sobre todo, es lo que nos puede hacer irreplicables, irreemplazables, increíbles, indispensables, inimitables, imbatibles. Y, en definitiva, para mí, uno de los mejores valores y más humanos, que es inesperados. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ha sido una charla rápida. Pero quería, sobre todo, quitarle hierro a esta idea del 4.0, de que vienen los robots a quitarnos el trabajo. No. Mientras sigamos siendo humanos, cuanto más humanos seamos, menos peligro tenemos de que nos quiten el trabajo. Súper, súper bien, Guille. Muy bien, muy bien. Además, seguirte ahí. Muy bien, también un aplauso. ¡Gracias!